En baropuertas, si nos piden una oración pero el enfermo vive y trabaja en un club nocturno, ¿podemos asistir? No necesitas ir al infierno para orar por los que están en el infierno. Tú puedes orar desde tu casa por esa persona que está trabajando en un lugar indebido, para que el Señor lo saque de allí y le dé un trabajo digno. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede...